¡Hey! ¡Hola chuchicas! Bienvenidos a Don't Start Together. Vamos a hacer la revisión de la actualización Host of Horror. Vamos a ver completamente todo, pero todo, la actualización. Así no les queda absolutamente ni una sola duda. Y antes de empezar, obviamente les recomiendo que se metan en el canal de Twitch. Me sigan por Twitch porque ahí estamos haciendo también todas las pruebitas de todas las vetas que salen continuamente. Y además también en Discord tenemos la comunidad de Don't Start Together con muchas otras comunidades más. Y ya saben que un buen likeazo ayuda mucho al contenido en el canal de YouTube. Bien, ahora sí con todo esto dicho, ¡empecemos! El primer ítem que vamos a ver es el megáfono. A este lo podemos construir en cualquier momento con una máquina de alquimia. Nos va a costar un poquito de oro, engranajes y diodos eléctricos. Y para hacerlo funcionar también vamos a tener que craftear lo que son los vinilos. El juego al día de hoy nos trae cuatro tipos de vinilos con cuatro distintas músicas. Cada uno nos cuesta una lita de murciélago y uno de carbón. Cuando colocamos esto en el megáfono tenemos un sonido distinto de las canciones que tiene el Don't Start Together. Pero la gran utilidad que tenemos con este megáfono es que también lo podemos utilizar para el tema de los cultivos. De esta manera aquí empezaremos a darle lo que es el canto a las plantas. Y analizándolo incluso más a fondo, el mismo funciona hasta dos bloques de distancia. También tenemos que recordar que los vinilos no funcionan constantemente. Es decir, una vez que lo prendemos funcionan por un corto periodo de tiempo. De esta manera cuando utilicemos esto para las plantas vamos a tener que ir y tocar el vinilo o después irnos y volver. El siguiente ítem que vamos a ver es la South Horse. Para poder conseguirla primero vamos a tener que irnos hacia la zona de las ruinas. Vamos a encontrar la estación de las ruinas y el cofre antiguo. En el cofre antiguo vamos a dejar lo que son estos ítems ordenados de esta manera. Para que él pueda dar la receta de la silla. En caso de que no podamos llevar todas estas cosas hacia la parte de abajo. También podemos hacerlo a partir de una de estas terror que se encuentra sentada en alguna de las sillas que encontramos por este lugar. Vamos a tener que darle un pequeño golpe con algún arma. Pero para esto vamos a necesitar estar sí o sí locos. Y de esta manera nos va a poder dar la blueprint de la silla de las ruinas. A partir de aquí nos vamos a tener que ir hacia la isla de Perla y construirle la silla en su zona. Con esto Perla nos va a soltar un diálogo y después de eso nos va a dar la blueprint de la South Horse. Este ítem es totalmente decorativo. Todo lo que hagamos con él más o menos es de decoración. Salvo algunos ítems que nos pueden llegar a ser también de utilidad. El primer ítem que vamos a ver es la silla. A esta cuando la coloquemos va a quedar definida en un tipo de orientación. Y la única utilidad que tiene para nuestro personaje es que se puede sentar. Pero si queremos cambiar la orientación de la silla también podemos utilizar lo que es la espada de grima y podemos rotarla. Y así la acomodaremos como mejor nos convenga. El otro ítem que funciona exactamente igual es el taburete. La única diferencia es que no tiene respaldar y la podemos rotar con la espada de grima. También podemos empezar a construir mesas. En este caso tenemos dos tipos. Una mesa cuadrada y una mesa redonda. Como ítem decorativo no tiene mucha utilidad. Pero bueno se pueden combinar con algunas sillas para que queden con una decoración definida. Y además podemos colocar arriba de la mesa los otros ítems de decoración que se pueden hacer con el South Horse. Y también podemos colocar lo que es el gramófono. Por aquí también tenemos dos ítems que son totalmente decorativos. Uno es una canasta de piedras y el otro es un portarretrato. También podemos construir como ítem decorativo los floreros. A esto les podemos colocar los pétalos que recogemos de las flores. Y tenemos ocho tipos de estilos de flores. También podemos utilizar la Forged Milut para tener un estilo más de planta. Y podemos colocar los bulbos de luz y las Glowberry. Tanto las pequeñas como las grandes para que proporcionen luz hacia alrededor. Pero recordemos que estas plantas a medida que se van pasando el tiempo se van pudriendo poco a poco. Y las que producen luz van reduciendo su iluminación hasta que totalmente se pudren. Y cuando las plantas estén podridas simplemente podemos reemplazarlo otra vez por el mismo objeto o por distintas plantas. Y como una pequeña cualidad cuando coloquemos un pétalo en un florero. Nos va a estar dando aproximadamente seis puntitos de cordura. Al igual que también la Forged Milut que nos puede llegar a dar hasta cinco puntitos de cordura cada vez que lo coloquemos en un florero. Otro ítem que tenemos es la lámpara. A esta no la podemos llevar en la mano pero la podemos colocar en el suelo de manera estática. Además puede ser cargada con bulbos de luz y cuando querramos también la podemos apagar o prender como una lámpara de mano. Y si las comparamos vemos que tenemos el mismo rango de iluminación con ambas lámparas. Y el último ítem que tenemos de decoración es el porta retratos. Que al igual que las mini señales podemos dibujar encima del mismo. La diferencia es que lo podemos recoger de manera simple y colocarlos en otros lugares muy pero muy fácilmente. Y un punto aparte que quiero mostrarles por aquí es que con la actualización también agregaron nuevas skins. Este sería un estilo rústico con plantas y hongos y también tenemos incluido lo que es el gramófono. Y por este otro tenemos un estilo rústico rojo que simplemente nos sirve también por el tema de la decoración. Ya cuando llegamos a un estilo de LED game en el juego. A partir de aquí para poder avanzar en el contenido de esta actualización. Tenemos que completar todo el evento de la biblioteca lunar para tener los astral detector. Completar todas las misiones de perla. Derrotar al crab king. Conseguir las 6 piezas para empezar el altar lunar. Y completar 3 veces el evento de la tormenta. Invocar al celestial champion y derrotarlo. Cuando salga Wachtaff simplemente vamos a recoger el cristal lunar y se lo vamos a dar para activar el contenido de las riffs lunares. El primer evento agregado es la lluvia de cristales. Aproximadamente dura entre 20 y 30 segundos y al golpearnos nos quita 30 de vida. Si no tenemos ningún tipo de defensa. Pero también podemos hacernos el casco de madera dura que solamente lo puede hacer Woody para poder evitar el 100% de daño. Recordando obviamente que cada vez que nos cae un cristal este casco pierde más o menos un 10% de durabilidad. Además también durante esta lluvia de cristales podemos recolectar lo que son los cristales normales y también los cristales infuidos. Otro de los ítems que podemos utilizar para evitar la caída de cristales es la umbrala. De esta manera se generará un campo a la redonda donde no van a caer cristales. Pero también podemos llevarla en la mano y de esta manera cualquier cristal que le caiga encima no va a tener absolutamente nada de daño. E incluso la umbrala tampoco va a perder durabilidad. Otro nuevo cambio que tenemos también es el tema de las huellas de cualafante. Que a partir de ahora va a tener un agregado de más huellas y un diente también en el montón de tierra. Una vez que completemos la búsqueda podemos encontrarnos por lo general un bar comiéndose al cualafante. Si nos acercamos podemos llegar a obtener un poco de carne y también en ocasiones la trompa de cualafante tirada en el suelo. Los perros van a estar comiéndose al cualafante y no nos van a atacar salvo que nosotros lo ataquemos a ellos primero. También podemos encontrarnos con los cuerpos de cualafantes tirados. Y una vez que nos acerquemos nos puede llegar a salir un bark o incluso una ewekus. Que son estas ovejas de lana que son bastante difíciles de matar de manera individual. Y con una muy baja probabilidad también podemos llegar a encontrarnos con un cualafante. Ahora tenemos una probabilidad de que nos lluevan también ranas lunares y tenemos una ris prendida mientras nos llueven ranas normales. Estas cuentan con el mismo ataque pero tienen defensa planar. Aunque al igual que las ranas normales si las encerramos en las trampas se mueren de manera instantánea. Y no tienen ningún tipo de loot nuevo. También durante la partida vamos a ver a Wastav corriendo hacia una dirección. Si seguimos su trayectoria por todo el mapa podemos encontrarnos las estructuras que construyó de chatarra. Estas se van a ver en el mapa como piezas mecánicas. Aunque no siempre siguen la trayectoria que tiene pero por lo general spawnean de esta manera. Vamos a encontrar una boleta de estudios el cual si lo aprendemos vamos a ver un poquito del lore de lo que son estas rifts lunares. Con estas transformaciones lunares que tenemos a partir de ahora. Pero de vuelta esto es solamente el lore del juego. Ahora nos podemos construir un martillo y romper las estructuras de chatarra. Y el loot importante que vamos a conseguir van a ser las blueprint del casco de Warbis, la armadura de Warbis y la herramienta reparadora de los mismos. Aunque estas son más aleatorias por lo que vamos a tener que hacer varios intentos para poder conseguirlas. También vamos a conseguir chatarra que nos va a poder servir para crearlas. Y también podemos ir a las ruinas para dárselas a las piezas de engranajes y tener a un compañero mecánico. Y ahora vamos a ver cómo funcionan el casco y la armadura de Warbis. Cuando empecemos a atacar a un enemigo vamos a empezar con una carga de niveles. Que va a ir desde el 1 al 4. Si nos colocamos el casco vamos a poder ver más o menos los puntos de nivel que vamos a tener. Y también vamos a tener una pequeña área que nos va a estar indicando más o menos cuánto de distancia podemos alejarnos contra algún enemigo. Para el caso del casco mientras más niveles tengamos más puntos de ataque va a tener nuestra arma. Y en el caso de la armadura mientras más puntos tengamos vamos a aumentar la velocidad del personaje. Que va a ir más un 10% en nivel 1, más un 15% en nivel 2, más un 20% en nivel 3 y más un 30% en nivel 4. Pero como dije antes si nos alejamos demasiado del enemigo vamos a perder la carga y vamos a tener que volver a iniciarla. Y también si nos desequipamos las dos armaduras se va a reiniciar también el conteo de niveles. Pero si tenemos una armadura a nivel 4 y nos colocamos el casco el mismo también se va a sincronizar de manera inmediata en nivel 4. Y en cuanto a estas armaduras tenemos un 85% de reducción de daño más 5% de defensa plenar tanto en el casco como en la armadura. Y pueden ser reparadas cuando se llegan al 0% por la automatochanic. La mejor parte de esta actualización son los 3 voces lunares. El primero que vamos a ver es el bar. Este voz solamente lo encontraremos con las huellas de colafante que eso en late game salen un montón de veces. Una vez que derrotemos al bar normal se va a acercar un gestal y lo va a hacer evolucionar al bar lunar. Este voz cuenta con ataque planar y también con defensa planar. Pero su ataque especial es un aliento gélido que ataca en área por lo que para esquivarlo solamente tenemos que movernos hacia atrás y darle por lo menos dos golpes. De esta manera vamos a estunearlo y podemos aceptarle una gran cantidad de daño seguido. El aliento gélido de este voz también daña a sus perros salvo que sean perros lunares o estos de hueso. Si bien pelearlo individualmente es bastante fácil, se complica mucho cuando tenemos muchísimos perros alrededor atacándonos continuamente. Por lo que recomiendo utilizar una armadura de Dragonfly para poder disipar toda esa cantidad de perros y poder aceptar la mayor cantidad de golpes y quiteos contra el bar lunar. Una vez que lo derrotemos por primera vez va a aparecer Wachta y simplemente va a recolectar datos. Nuestro siguiente objetivo sería si estamos en invierno el Dirklobs. Que al igual que hicimos con el Bark vamos a derrotarlos en su forma normal. Va a aparecer un Gestalt y lo va a evolucionar al Dirklobs lunar. Este al empezar genera un aura de frío a su alrededor que produce daño de frío de manera instantánea. Y tiene un ataque a distancia que es un lanzamiento de esquirlas que congela y daña muchísimo. La mecánica para poder derrotarlos es esperar a que cierre la esquirla y aceptarle dos golpes de fuego a distancia. De esta manera se va a estunear y vamos a poder aceptar una gran cantidad de daño. Cuando se levante va a perder el aura de frío pero va a seguir atacando a distancia si nos alejamos. Pero si nos acercamos va a empezar a atacar a melee al igual que lo hace el Dirklobs normal. Con la diferencia de que puede llegar a ser entre dos a tres ataques seguidos. Y va a tener una pequeña pausa que podemos aprovechar para aceptarle cuatro golpes. Y vamos a seguir con esta táctica hasta que se regenere su cristal en el ojo. El cual va a hacer que genere nuevamente el aura de frío a su alrededor y reiniciaríamos de vuelta la mecánica de la pelea. Y una vez que esté derrotado por primera vez va a aparecer Wastaf y va a recolectar también nuevamente datos. Y una vez que estemos en otoño nos vamos a enfrentar contra el Virger. O salvo que lo tengamos dormido de alguna temporada anterior. En su fase lunar es totalmente agresivo y si estamos en otra época no se duerme. El primer ataque del Virger es un garrazo que lo hace hacia adelante. El cual lo podemos esquivar colocándonos en la parte de atrás de él. Pero si no lo esquivamos nos puede llegar a ser un combo de hasta tres ataques seguidos sin poder esquivarlo. Su segundo ataque cuando nos colocamos en la parte de atrás de él suele hacer una sentada hacia atrás. Destruyendo el suelo al igual que lo hace el Unlion pero por muy corto pruebo de tiempo. En el cual tenemos que aprovechar para aceptarle dos golpes. Y si lo hacemos lo suficientemente rápido lo podemos estuñar y aplicarle una gran cantidad de daño. Una vez que esté más debilitado va a ser un tercer ataque que si nos colocamos a una estancia lo suficientemente grande de él. Va a salir corriendo hacia nosotros y se va a tirar una sentada hacia adelante. Y una vez que lo derrotemos por primera vez también va a aparecer Wachtaff para recolectar datos. Y cuando hayamos derrotado finalmente a los tres bosses Wachtaff nos va a proporcionar el Spark Arc. Y a partir de aquí cada vez que derrotemos a uno de estos bosses lunares nos va a aparecer Wachtaff para poder darnos un Spark Arc nuevo. Pero no podemos derrotar continuamente a los bosses y repetirlos constantemente. Es decir vamos a tener que luchar primero con uno después con otro y después con otro y reiniciar nuevamente. De esta manera más o menos vamos a poder conseguir tres Spark Arc por año debido a que el Virgil solamente puede llegar a aparecer una vez. En el caso que matemos a cualquiera de estos bosses y no querramos que se transformen en su fase lunar. Lo único que tenemos que hacer es quemar el cuerpo antes de que se meta el Gestalt. Y tenemos que tener en cuenta de que cuando eliminemos a un boss también tengamos la Rift activa. Porque si no no va a aparecer un Gestalt y no lo va a transformar en su forma lunar. A partir de aquí nos vamos a ir a la biblioteca lunar y vamos a cargar los Spark Arc con los circuitos eléctricos si tenemos prendida la biblioteca. Y con esto vamos a poder conseguir los tres ítems nuevos de esta actualización. El primero es una Cerbatana lunar que se puede recargar con dientes de perro y que tiene un daño considerable de 68. E incluso se puede ampliar con el casco de Warbees y con Wolgan o con Wilfred ganaría un plus de daño. El otro ítem es el Cristal de Geyser el cual lo podemos construir en el suelo y al colocarle un ojo de Dirklobs nos proporciona un efecto de frío alrededor. Ya sea que estemos en invierno, en verano o en cualquier estación, este efecto de frío se produce igualmente. Generando un área mucho más grande que un flingomático. Pudiendo enfriar piedras térmicas que están en el suelo e incluso evitar que se caliente el suelo en verano y que se quemen cosas. Como así también puede ser muy útil en el tema de los cultivos. Ya que los puede mantener fríos y no se marchitan aún estando en verano y siempre es cuando estén adentro del rango del Cristal de Geyser. Si lo rompemos con un martillo, este nos va a devolver el Spark Arc vacío y la mitad de los materiales que utilizamos para hacerlo. Pero si lo hacemos con un báculo de deconstrucción nos va a devolver completamente todo. Y el tercer ítem y uno de los mejores es la heladera polar del Burger. Ya que en él podemos guardar solamente alimentos cocinados en la olla. Y va a aumentar su durabilidad en por 20. Haciendo que cosas que duraban solamente 3 días pasen a durar 60 y otras que duran 20 pasen a durar 400. Y para terminar con esta actualización, obviamente cuando derrotemos a cada uno de estos bosses, como ya he mostrado, tenemos su figura en Sketch. Y ahora sí llegamos al final de esta revisión completísima de la actualización Host of Horror. Cualquier fixeo que tengamos de aquí en adelante vamos a avisarlo obviamente en Twitch. Lo vamos a estar probando de primera mano y después traeremos su videito correspondiente aquí al canal de YouTube. Que recuerden que estamos jugando Don't Start Together y obviamente hemos derrotado a estos bosses de un millón de formas distintas. Así que más adelante también voy a subir algún que otro tip para poder enfrentarse a estos bosses o ideas sobre construcciones con estos nuevos ítems que tenemos en el juego. Y no se olviden que también me pueden seguir por Discord que tenemos ahí la comunidad de Don't Start Together con muchas otras comunidades de muchos otros juegos más. Y con esto llegamos al final de esta review. Espero que les haya gustado mucho. Como siempre digo, like, favorito, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video directo o lo que sea. No se olviden hacer deporte porque nos hacen muy pero muy bien. A la salud y nada más. Bye bye. Bye.